Vamos a hacer con este folio un avión conocido como Wings. Para hacer los aviones primero podemos hacer este doble o directamente empezar con este. Doblamos así, abrimos y doblamos en la otra dirección. Este es un pliegue muy 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 típico a la hora de hacer aviones. Entonces abrimos y doblamos los dos a la vez. Es fácil, fácil. En más de una ocasión debéis haberlo hecho. Y ahora se le da la vuelta a este plegado. Se le da la vuelta y se dobla esta esquina hasta aquí atrás. Muy bien, muy bien. Doblamos ahora, o sea, damos la vuelta de nuevo. Llevamos adelante. ¡Qué curioso, qué curioso! Y también doblamos. Pero al doblar vais a ver que esto queda levantado. Entonces, entonces, hacemos este doblez. Hacemos este otro doblez. Y la cicatriz la llevamos a lo largo de esta línea. Vamos a ver qué tal. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y las esquinas las cerramos muy bien. Una por ahí. Y otra por acá. Perfectamente. Ahora, damos la vuelta. ¿Veis que parece un corazón? Pues, cerramos. Hacemos que coincidan las esquinas. Y ahora, pues podemos doblar desde aquí arriba a aquí abajo o desde esta línea a aquí abajo, como queráis. Nosotros en principio vamos a doblar de arriba a abajo, que coincida. Porque, como veis, tiene dos posibilidades de doblar las alas. Dos o más. Bueno, este por aquí. Y este por acá. Así queda. Con bastante peso delante. Es un modelo muy curioso y muy original. Y luego, pues, está abierto. A que le hagamos estas variaciones, estos alerones, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito abiertos. Y a lanzar se ha dicho. ¡Vuela! Qué avión. Qué curiosidad. Pues nada. Que os guste. Y a traektor. Ok.